El compromiso del Gobierno del Estado de Guanajuato es reforzar las propuestas y acciones para garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Por ello, la Administración Pública aceptó las propuestas emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con Abim, quien también reconoció el trabajo ya realizado por el Gobierno en materia de prevención y apoyo a la mujer. Hoy, las dependencias y entidades que conforman el Gobierno del Estado tienen el imperativo de mantener como prioridad el fortalecimiento a las condiciones de justicia e igualdad de todas las guanajuatenses. A través de una política transversal que desarrolla programas, instrumentos y acciones, además de generar compromisos de poderes y focalizar esfuerzos en los municipios en donde se registran los casos, se genera un trabajo integral que corresponde a todos como sociedad. Guanajuato se ubica en el sitio 23 por debajo de la media nacional en incidencia de defunciones de mujeres con presunción de homicidio, de acuerdo a estadísticas por tasa producidas en forma conjunta por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística y la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud. Sin embargo, aun cuando la incidencia no es tan alta como en otras entidades de la República, un solo caso es motivo para continuar trabajando a favor de la seguridad de las mujeres. Actualmente, Guanajuato ha logrado avances considerables en la materia. Destaca el aumento del presupuesto al Instituto de la Mujer Guanajuatense, la publicación de protocolos y la presentación de iniciativas de ley en materia de reparación de daño y la revisión de delitos contra las mujeres. De manera conjunta, los tres poderes han reforzado el marco jurídico estatal con la creación de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato, las modificaciones al Código Penal para incrementar las penas por feminicidio y facilitar la tipificación del delito, además de reformar la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y establecer como Comisión Ordinaria la de Igualdad de Género. Con la ONU, mediante el Código Naranja, se impulsan políticas públicas con perspectiva de género y defensa de la mujer y se firmó un convenio de colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para Impulsar Acciones de Prevención de la Violencia hacia las Mujeres. En la Procuración de Justicia se formalizaron los protocolos de atención para la investigación con perspectiva de género en los casos de feminicidio, violación y desaparición de mujeres. Se cuenta con agencias del Ministerio Público y unidades de investigación especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar con personal capacitado para atender a las mujeres y se trabaja en la capacitación en perspectiva de género y protocolos para elementos de la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Salud. Se capacitó y se capacita permanentemente al personal de salud médico y paramédico en el tema de derechos humanos de las mujeres para la atención de personas afectadas por la violencia familiar o sexual, prevención de cáncer cérvico-uterino y se cuenta con instituciones especializadas para la atención de la mujer en varios municipios. Se han entregado becas a mujeres, madres de familia, mujeres indígenas en todos los niveles de estudios y apoyos a mujeres embarazadas o madres menores de 19 años. Se les ha atendido a través del Programa de Apoyo de Empleo, capacitación con orientación para que creen su propio negocio y apoyo a mujeres jefas de familia, esposas de migrantes y mujeres del área rural.